Muy buenas amigos, bienvenidos a Tropical Huracán, aquí una vez más ofreciéndote los pronósticos detallados de lo que ocurre con el tiempo en gran parte del mundo. El Servicio Meteorológico Nacional informó que prevé lluvias y tormentas de variada intensidad durante la madrugada de la mañana de este lunes, rige el alerta meteorológica para gran parte del país. Esto estamos hablando en el país de Argentina, donde se pronostica una alerta amarilla por fuertes tormentas y caída de granizo para por lo menos 11 provincias. Este Servicio Meteorológico Nacional emitió hoy esta alerta meteorológica por fuertes tormentas y caída de granizo en estas provincias. Además, anunció avisos a corto plazo para parte de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y Entre Ríos. La advertencia del servicio para la población de áreas afectadas fue posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daños y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Las provincias afectadas, algunas en su totalidad y otras parcialmente, son Buenos Aires, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, La Rioja, San Luis y La Pampa. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alerta por tormentas se extiende durante la madrugada y mañana de hoy. Además, anticipó que para esta jornada habrá una máxima de 23 grados para la ciudad de Buenos Aires y los alrededores. Se estima que la mínima alcance una temperatura de 19 grados, mientras que habrá tormentas aisladas a fuertes durante todo el día. El pronóstico extendido informa de este martes se va a presentar con cielo algo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 24. Las zonas que están bajo la alerta amarilla serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, pudiendo ser algunas fuertes, acompañadas de intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica ocasional, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. El organismo, bajo la dirección de Andrea Celeste Saulo, emitió una serie de recomendaciones para las zonas afectadas por las fuertes tormentas. Algunas de ellas son asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento, mantenerse alejados de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar algunas de sus ramas, no estacionar vehículos bajo los árboles, mantener cerradas las viviendas de manera más hermética posible, informarse por las autoridades, tener siempre una lista de cosas de emergencia, una linterna, radio, documentos y teléfono podría ser. Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó sobre una alerta de tormentas en las localidades correntinas de Verón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Burucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar. En este caso, el alerta comprende la noche del domingo, la mañana del lunes, cuando pasa amarilla para la tarde y por la noche. Ya veremos cómo continúa el tiempo para el día de mañana en la tarde y también parte del miércoles. Hasta aquí este informe, suscríbete al canal, activa la campana y nos vemos en el próximo video.